Buen día pelotero, arrancamos el video noticiero del día de hoy, arrancamos con gol viral, la paciencia se acabó, el último sábado Alianza Lima no pudo sacar adelante su partido por la penúltima fecha del torneo clausura, igualó 0-0 con ADT en el estadio Alejandro Villanueva, complicando así su opción de ganar el segundo certamen de la temporada y proclamarse tricampeones nacionales sin la necesidad de jugar play-offs, con ello los íntimos tendrían que esperar a un rival, universitario de deportes Melgar Sporting Cristal y ADT también pelean por el cupo, para descubrir al nuevo monarca del fútbol peruano, sin embargo en los alrededores de Matute no solo se habla de temas deportivos sino también del discreto rendimiento de Cristian Cueva y de la fiesta privada en la que participó el último sábado junto a otros jugadores del primer equipo, Brian Reina, Carlos Zambrano, Pablo Saba, Galdair Rodríguez, Edison Chávez. ¿Qué pasó? Ocurre que el rostro del futbolista nacional fue puesto en afiches y dichas imágenes se viralizaron en horas de la mañana. En los mismos se exige la salida del volante, Blanqui Azul, quien está en calidad de préstamo, luego de su paso por Al Fateh en la primera división de Arabia Saudita. Y es que Cristian Cueva no logró convertirse en ese jugador diferente que los hinchas de Alianza Lima esperaban cuando fue anunciado como refuerzo íntimo para este año, pasando por lesiones y algunos temas extradeportivos, como faltara un entrenamiento del plantel principal meses atrás. Cabe destacar que desde su llegada al cuadro victoriano en marzo del presente año, solo completó una asistencia y no ha podido anotar un solo gol. Un antecedente nada alentador. El lunes 3 de julio de 2023, Cristian Cueva no se dio cita a los entrenamientos de Alianza Lima debido a que no volvió a la ciudad capital, luego de un compromiso que cumplió en Trujillo, su ciudad natal, generando el malestar del comando técnico, entonces dirigido por Guillermo Salas y de la directiva íntima a la misma que decidió imponerle una sanción. Incluso este episodio ocasionó que el deportista nacional sea separado del primer equipo en las jornadas siguientes, poniendo en duda la extensión de su vínculo laboral con los de la victoria, el cual acababa a mediados de año. Superado el impase aladino, logró recuperar la confianza de los directivos, lo que le permitió seguir en el club hasta el presente. Sin embargo, el último fin de semana fue visto en una fiesta junto a otros de sus compañeros de Alianza Lima, poniendo la gota que rebalsó el vaso y que generó el rechazo de la fanaticada que recibió con aplausos su llegada y que hoy solo desea que sea apartado del primer equipo antes de la definición del título nacional. Un presente que también se lamenta en la selección peruana. No es un secreto que Christian Cueva fue uno de los jugadores más desequilibrantes y determinantes de la selección peruana en los últimos años. Incluso fue esa manija necesaria del equipo de Ricardo Gareca, que logró meterse en el Mundial de Rusia 2018 y de paso alcanzar su boleto para el repechaje intercontinental para Qatar 2022. Sin embargo, el rendimiento del futbolista no volvió a ser el mismo. Y tras la salida del Tigre del combinado blanquirrojo, el volante de Alianza Lima comenzó a perder terreno en el universo de jugadores que ahora maneja Juan Reynoso. Con su complicado presente en Matute, la opción de ver a aquel Christian Cueva que nos endulzó con su chocolate con la franja sobre el pecho se siente cada vez más lejana. Más aún con el futuro incierto que tendrá que afrontar y que complicará su permanencia en la victoria. Restan poco más de 20 días para enfrentar a Bolivia en La Paz por las eliminatorias. Pero en Videna existe un plan para sumar el primer triunfo. Juan Reynoso tiene planificado empezar antes con los trabajos e incluso hacer mediciones físicas para rendir en la altura. El torneo clausura terminará el domingo 29 de octubre. Y salvo los equipos involucrados en las finales, deberán seguir proyectados en el desenlace. Para conocer al campeón. Por ello, algunos futbolistas se unirán con tiempo a los trabajos en Videna para observar su estado físico. Sobre todo para jugar en altura. Otro punto clave es que la MLS también entró a su etapa decisiva. Miguel Araujo no tendrá participación con Portland al no lograr clasificar a la siguiente ronda. Por ello podría llegar antes para entrenar al mando del comando técnico. Si otros equipos involucrados con peruanos no avanza de ronda. Podrían ir sumándose para empezar a fortalecer la operación La Paz. La consigna del DT de la selección peruana Juan Reynoso es tener un grupo de jugadores que no les cueste la altura para ser incluidos en el equipo que se piensa colocar. Para vencer a Bolivia y buscar el renacer en las eliminatorias. ¿Cuándo será la convocatoria para los partidos ante Bolivia y Venezuela? En primera instancia, se tiene planificado hacer una lista de jugadores del torneo local el 3 de noviembre. Luego de ello, dar a conocer los futbolistas que militan en el exterior. Y bueno, mis amigos ustedes que opinan sobre el partido venidero entre Perú y Bolivia por las eliminatorias. ¿Crees que Perú logre un triunfo histórico en tierras bolivianas? Y respecto a Cristian Cueva, es justo el pedido de los hinchas. ¿Cueva debe salir del club blanqueazul antes de la posible final entre Universitario y Alianza Lima? Coméntanos tus sensaciones en la parte de abajo mi crack y nos vemos con más info aquí en Gol Viral.